Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videíto más para el canal. Iba a empezar aquí una partida tranquilamente cuando he dicho, vamos a ver si ganamos esto. He hecho pum, le doy al tabulador y vaya por Dios, faltan dos del equipo contrario. Por eso está conmigo aquí en Discord Kirsa. ¡Holi! ¡Pate mi coli! ¡Toma! ¡Madre mía! Como siempre, es que siempre se va a cuelo. Y la broma también. ¡Holi! Y la broma también. Bueno mi gente, que eso, que bueno, a ver si ganamos esto. Yo creo que sí, sinceramente, porque están solamente tres tíos. Se han ido dos, no sé en qué momento, porque estaba tabulado, estaba fuera. Y no sé qué ha pasado exactamente, pero bueno. Vamos a cerrar las trampillas que tengamos por aquí. Incluso las voy a dejar abiertas. Voy a dejar las abiertas y me voy a quedar por aquí arriba defendiendo. Sí, 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 sí. Vale, acabo de ver un dron aquí. Toma, ahora. Vale, sí, me he quedado justo por aquí arriba defendiendo. Vamos a jugar aquí un poco más agresivo, ya que bueno, ya que solo están tres. Ahora que uno de ellos sea hacker, ¿os imagináis? Pues que es GG, la verdad. Vale, vamos a cerrar todo esto y nos quedamos aquí tranquilamente. De total, tenemos una trampilla que da la zona de bombas, así que perfecto. Vale, la compañera ha abierto arriba. Abre una serie en plan, por si se asusta, le pega. Vale. Eh, han abierto puertas. Están abajo. Vale, pues aguantamos tranquilamente por aquí. Que empiece el show. Principios están ahí dentro, ¿vale? En el momento que había que disparan, les enchufo en la cara. A ver. ¿Dónde la he abierto, tío? Lo tenemos aquí pegado, ¿vale? Le he pegado ya el pechito. Al puto suelo ese glitch. Nos ponemos aquí a cubierto. Ahí está, caballero por ellos, a tope. Vámonos. Aquí la caballero a tope, en plan de... Vale, pues me llevo una baja y una asistencia. Qué buena, tú. A ver, también te digo una cosa. No creo que vaya después de esto, después de ver que no son hackers, pues... Tengo que decir que esto muy mal. Tenemos que hacerlo para perder esto. Así de claro os lo digo. Pero bueno, mi gente, esto lo estaré subiendo el día 7, supongo. Así que supongo que, mientras veáis esto, estaré en directo, ¿vale? Con Valorant. Ya que hoy es la... Bueno, otro segundo día para poder jugar de forma oficial y exclusiva. Porque soy una de las pocas personas en el mundo que lo está probando. Lo está jugando. Y que ha jugado la beta... O la alfa oficial o la alfa cerrada, mejor dicho. Así que bueno, estaré en directo en mi canal de Twitch, ¿vale? Caramelo barroja ninja. Esto habría que abrirlo. Ahora lo abro, pero de momento vamos a hacer todo esto por aquí. Y nada, que a ver qué tal sale Valorant. Espero que le dé mucha cañita. Espero que Valorant, no sé, pegue fuerte porque va a ser un gran, gran juego. Vale, a ver si se quita el compañero de aquí. Y habrá que ir a la rampilla. Perdón, la apertura. Vale, le he pegado los alambres, pero no preocuparse. Vale. Mira, este equipo me gusta porque aunque vayamos... No sé, aunque estemos dos personas más que ellos, por temas de eso, que saben pira y tal. O que no les entra el juego, que saben, es otra. Ellos siguen defendiendo igual, ¿sabes? Tienen aquí, ¿eh? Escucho un escudo. Sí, acabo de ver el escudo. Sale el escudo, ¿vale? Cabrón, del escudo estaba ahí. Mira, le diré que le he pegado el del fondo. No ponemos ya cubierto porque son tres. Solamente he visto dos. Pero desconozco... ...la ubicación del tercero. La verdad es que es muy triste, sinceramente, que R6 actualmente sea así. En plan, literalmente, las últimas partidas que he subido al canal son esto. En plan, o equipos malísimos que van a trolear. O, no sé, son cosas del estilo, ¿sabes? Poner esto aquí. Para que el primero que le pegue, le enchufo para él. Luego en este, no sé si es que... Es que, te lo digo, yo he entrado a partida y ya no estaban. En plan, ¿qué cojones? No sé si es porque no han llegado a entrar siquiera en el matchmaking. Porque se han salido dos antes de tal, ¿sabes? No lo sé. Vale, ¿ha caído alguien? Toma, es una escopeta. Se la ha pegado. Tenemos una aquí a la izquierda y otra a la derecha. Pues nada. Está allí el último. He ido para afuera. Sé que cuando me he tirado he escuchado a alguien por aquí. ¡Hostia! ¿Qué cojones haces ese pavo ahí? O sea, ha tirado algo aquí arriba. ¿Qué? Me huele la cabeza, bro. What the fuck, bro. Ok. Pues nada, esto va a ser un poco gigi, me dijeron. Pero bueno, es lo que hay, mijos. Cocina. Pues... Estoy por jugarle más agresivo. De hecho, estoy por salirles a hacerle spawn killing. Nada, es que quiero jugar con la ley. Y lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que no juego. Y aún más tiempo que no juego con la ley. Así que en este caso, quiero jugar con ella. Por cierto, me compré antes de la cuarentena. Fíjate qué casualidad. Me compré dos cajas de chicles, ¿vale? Cada uno tenía 70 chicles. Pues ya no hay nada en ninguna. 70 chicles en cada uno. 140 chicles. Pues no sé, me lo he comido como... Pues no sé, hechas cálculos. De lo que ha durado lo que llamamos de cuarentena. Y eso, o sea... Una bestialidad. Me he hartado comer chicles. Así la mandibula que tengo. Que te pego un boca en el brazo y te quedas sin brazo. Te lo parto en dos. Pero bueno, no sé. Creo que por aburrimiento, igual que todo el mundo está comiendo más. De todo y tal. La gente se aburre y come. Pues yo en este caso, cada vez que me aburro... Me he comido un chicle. Pero no me he comido un chicle. Cada vez que me metía un chicle a la boca eran dos. O dos o tres mínimos. Vale, vamos a ir por arriba en este caso. No sé por dónde saldrán. Igual salen por principal, que es lo más probable. Vamos a subir aquí un poquito. Y esa también. Van a salir por principal igual. O eso creo. Sí, han salido por principal. Sí, han salido por principal las dos. Ahí va. Mira dónde está ese. Falta uno, ¿eh? Vale. ¡Ay, madre mía! ¡El truquito! A ver, también te digo que es un poco abusar. ¿Vale? Pero es que para tengo yo digo que solo sean tres tíos. ¡Ay, mi mara! ¡Ay, Dios mío! Vale, pues nada. Ha sido ahí. Fíjate. Había visto a uno, que era el Sledge, con el drone. Pero luego ha sido salido. Y digo, hostia, si he visto a otro más ahí, tú. Y luego ya, digo. Ya he... No sé. He sumado que tengo... Vamos a ir con una Sledge. Digo, he sumado que soy alivis. Cuando tú tiras un holograma afuera o tú mismo te pones tal, 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 ha salido afuera. Y no te aparece exactamente quién es. No te dice si es una persona real o no. Pues mira, tira un montonazo de cosas y así se pierden, ¿sabes? Y ya, he visto que ha disparado al holograma. Y digo, pues ya está. Digo, esta es la mía, mijitos. Esta es la mía. Que no es para la fiesta, güey. Por cierto, todo el tema de Valorant lo iré subiendo al canal secundario, ¿vale? Vamos a hacer ahí algo bastante tocho. Iré subiendo tema de guías, tema de un poco de todo. Ya que, de momento, tiene bastante buena pinta. Tema consejitos. Si queréis saber cómo conseguir la beta, ya que es una beta cerrada, tenéis abajo el enlace. O si no, por si se me ha olvidado ponerlo, lo tenéis en el canal secundario, ¿vale? Pone cómo conseguir la beta cerrada o cómo jugar Valorant. Algo así, ¿vale? Porque actualmente es por invitación, por así decirlo. ¿Vale? Es bastante, bastante complicado. Así que eso, mucha suertesita. Tienen castle. Ahí va. Vale, están arriba por lo menos. Vamos a cambiar de spawn. Tienen, fíjate, tanto el tema del castle como valgieras son muy buenos. Y el smoke, al menos me refiero para este 3 vs 5, ¿vale? El smoke. Uf, uf, bueno. Ah, sí quiere matar al tío. Oh, sí quiere matar solo ese. Vamos, amigo. Venga, C. No, viene para acá. Nada, lo mata el putre. Qué pena, pero bueno. Yo pensé que sigue para adelante. Joder, si quieres morir, pues vete para adelante y no te quedas ahí, ¿sabes? Nada, pero es obvio. Ya sigue en rendía, es más que normal, ¿sabes? Ah, o sea que ha salido fuera y se ha encerrado. Si lo llegas a ver, le voy a estar con el martillo en la boca. Hostia, me ha pegado el de... Anda, vaya, vaya prefire ha hecho la Valkyria, tú. Que acabo de tirar al diático. Vamos a entrar a tope. A ver. Ah, bueno, ha sido bueno, ha sido bueno, ha sido bueno, ha sido bueno. Me ha explicado ahí. Pero nada, esto se va a ir acabando ya porque acaba de morir. Sé que mis últimos títulos de los vídeos son bastante pesimistas. En plan, tío, es que... ¿Y qué es lo que hay? Es que no hay mucho más en este sentido. Después de 10, 17 días o... Bueno, sí, entre 10 y 14, 15 días sin jugar, me meto a jugar. Mi equipo no hace literalmente nada, no quiere abrir nada. Es en plan, bueno, pues ok. Vuelvo a jugar otra partida y más de lo mismo. En plan, ahora juego otra y en plan... ¿Qué cojones, tío? No sé, súper extraño. Pero bueno, mucho tiene que empeorar esto para que se pierda. Vamos 3-0. Mira, lo estoy tirando a los mojones. ¿Se va a matar? O sea, no va a hacer nada. ¿Está un defuse? ¿Defuse? ¿Defuse ahora? No, no, no. En fin, mi gente. Un placer, un buen SLC. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Vaya telita. Vaya telita. Ay. Adiós. Hasta luego. Adiós. Te estoy conozco. Te estoy conozco. ¡Suscríbete!